Tell me Given the vectors A 1, 2, minus 1 and B 1, 3 0 ¿Cómo? 0 No sé en matemática Ya aprenderé Comprueba que vector es A por B El vector A por B El producto vectorial de A por B Este es particular A más B A A A más B Y A menos B Y A menos B Bueno Voy a hacer el producto vectorial Voy a hacer el producto vectorial By D Determinante Que mal suena ella Suena regulero 0 Menos J J Más 3K Menos 2K Más 3I Vamos Que da 3I Menos J Más K Que es 3 Menos 1 1 ¿Vale? Y ahora hay que ver Que ese vector es perpendicular a estos dos El vector A más B Es 1 2 menos 1 Más A ver José Luis Es que es más fácil Yo busco en el libro Que A más B Es perpendicular a A menos B Cuando el módulo de A es igual al módulo de B Anda ya Ya la droga Me da igual el libro Yo no necesito el libro Tengo el cerebro para algo Vamos a ver Para que sean Perpendiculares dos vectores ¿Cuál es la condición? De toda la vida Que de 0 ¿Qué? Para que dos vectores Sean perpendiculares El producto escalar Tiene que ser 0 ¿Vale? Pues voy a hacer Para que este sea perpendicular a este El producto escalar De El producto vectorial Que es 3 Menos 1 1 Por la suma que es 2 5 menos 1 Tiene que dar 0 El producto escalar se realiza Componente por componente 3 por 2 6 Más Menos 1 por 5 Menos 5 Más 1 por menos 1 Menos 1 Menos 1 ¡Wow! Da 0 Por lo tanto Son perpendiculares Es decir El producto vectorial De A y B Es perpendicular A la suma Y para la resta Lo mismo 3 Menos 1 1 Por 0 Menos 1 Menos 1 Queda Queda 0 Más 1 Menos 1 Efectivamente Es 0 Por tanto El producto vectorial Es perpendicular A menos B Libro 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 Día Medtime Medtime